A diferencia de los primeros comicios electorales, los votantes encontraron esta segunda vuelta mucho más rápida y efectiva. Todos salían bastante rápido luego de cumplir con su deber cívico. Desde la selva central, César Combina reportó, según versión de una comerciante, que al parecer la ley seca no se había cumplido. ¿Y más o menos cuánta gente ha visto pasar? ¡Han venido temprano a votar! ¿Recién? ¿Y habrán respetado la ley seca o no? No han respetado, nadie ha respetado la ley seca. Bueno, pero con este calor nosotros también vamos a mojar un poco la ley seca, pero con agua de cebada. A pesar de algunos pequeños retrasos en la confirmación de algunas mesas, las elecciones se pudieron realizar con calma. La autoridad electorada además mencionó que en Pariahuanca las garantías estaban presentadas. Con toda claridad de que esto es por un tema estrictamente de seguridad para los electores. Sabemos que en el proceso de la primera vuelta ha habido un atentado en esa zona y por seguridad a ellos se ha colocado en un lugar mucho más cercano a donde hay efectivos policiales, donde hay miembros del ejército, para darles tranquilidad y seguridad a los votantes. La región Junín siguió muy de cerca todos los acontecimientos en la segunda vuelta electoral gracias al despliegue informativo de Cade.